El objetivo de esta campaña es incentivar a las personas que nos están traiendo su materia reciclable. Cada 5 de julio se conmemora el Día Internacional Libre sin Bolsas de Plástico, motivo por el cual se realizó un troquetón ecológico denominado Menos Plástico Más Vida, que consistió en el intercambio de objetos reciclables a cambio de bolsos confeccionados a base de tel. La actividad se realizó frente al mercado zonal del distrito Bandín, hasta donde acudió la población para canjear los productos reciclables que juntaron en sus casas. Una ciudadana manifestó que cada uno era responsable de cuidar el medio ambiente. Recomendó a los demás pobladores participar en este tipo de campañas. Ayudando a las personas también que a veces tienen un poquito de botella, vienen a cambiar por una plantita para que más arbolización. Y más que todo por esa noble causa de, digamos, en la campaña de no utilizar bolsas, entre otras, que hacen daño al planeta. Claro, también. Siempre hay uno, cada uno con nuestra conciencia, con nuestras bolsas. Por eso yo especialmente hago andar mis bolsas de tela. Porque a veces ya 10 céntimos, 20 céntimos, ya es juntando un montón y a esa vez un sol y te sirve para otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que has traído en ese momento? Son galones de lejía, de desinfectantes y cartones. Que muchas veces son arrojados, digamos, en lugares no adecuados, contaminados el espacio. No hay que tener un año muy largo en degradarse. Claro, ahí apoyándoles. ¿Y qué decir? Motivar a las demás personas que puedan participar, ¿no? Que vengan a participar en esta causa que hace la municipalidad. Ahora te vas a llevar unos plantones, tus bolsas. Mis bolsas. Delita, ¿no? Mi bolsa. Muy bien, señora. ¿Siempre vas a participar en esta campaña? Claro, siempre. Otra vecina de la parte alta del distrito de La Habana de Silcayo dijo que lleva participando en varias oportunidades porque debemos de cuidar el planeta evitando la compra y uso de las bolsas de plástico que no solamente afectan a la tierra, también a todos los que habitamos en ella. Señorita, ¿de qué parte de La Habana viene usted? Ah, del tirón Simón Bolívar. ¿Cómo se ha enterado de esta campaña? No, que siempre hacen la campaña acá y pues estoy interesada, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que se trae en esta oportunidad? Cartones. Ajá, cartones. Lo importante es que, digamos, tome conciencia, evitar, utilizar más que todas las bolsas, ¿no? Que es un contaminante para el medio ambiente. Sí, para el medio ambiente. Tanto solamente al planeta, nosotros, los seres humanos, los animales, que es muy importante. Y seguir reciclando y juntando, no tomar conciencia todos los días, no solamente hoy que en la campaña. Y así, pues, ¿no? ¿En tu familia, en tu hogar? ¿Qué es lo que se utiliza más que todo? En mi familia mayormente utilizamos lo que son, reciclamos lo que son latas, botellas, pero sí reciclamos bastante. ¿Y se utilizan también las bolsitas de tela? Sí, utilizamos los bolsillos de tela, plantitas, zanachacras, etc. Ahora, de ahora en adelante, ¿van a seguir participando en esa campaña? Sí, sí, van a seguir participando. Por su parte, Tania Chamaya Aquispe, gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión Ambiental, dijo que la finalidad de esta campaña es incentivar a las amas de casa a utilizar las bolsas de té. En esta oportunidad estamos realizando un trajetón juntamente con la campaña Menos Plástico, Más Vida. El objetivo de esta campaña es incentivar a las personas que nos están traiendo su materia reciclable a utilizar menos bolsas plásticas que cuando vamos a realizar de repente las compras al mercado, supermercado, nos entregan bolsas chequeras, bolsas finitas que solamente le usamos una vez y luego ya es un desecho, no un residuo. Entonces, estamos incentivando a que realice más el uso de una bolsita de tela o bolsa de compra. Teniendo en cuenta que, digamos, estos plásticos, estas bolsas de plástico tienen, digamos, un único de años, considerable, que tarda en creadarse, ¿no? Y que son contaminantes mayores en el mundo, ¿verdad? Sí, así es, como vemos, cortometrajes, noticias, que incluso todas estas bolsas tardan más de 100 años, incluso algunos tipos de plásticos en degradarse, ¿no? Y estos llegan también, ¿no? A los mares, a los ríos, donde contaminan directamente nuestros recursos hídricos y también a los animales que habitan en esto, en estos acuíferos, ya sea, o también mares, ¿no? Como vemos en diferentes noticias que incluso hay animales que consumen esto y ya de ahí les genera lo que es la muerte, ¿no? La funcionaria dijo que las campañas se realizan mensualmente, con la idea que la población sea amigable con el medio ambiente. Finalmente señaló que todas las actividades se desarrollan en los exteriores del mercado zonal del distrito de la banda de Xilcán. Nosotros venimos realizando este mensualmente con diferente objetivo. La idea es concientizar cada vez más a la población de acá del distrito de la banda a este ser amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Este, como en el mes de junio realizamos también, ¿no? El traquetón que intercambiamos con zumos del Juane. Entonces en esta oportunidad estamos realizando el traquetón, juntamente entregando unas bolsitas de tela, imantados, stickers y también lo que son plantones y abono orgánico, ¿no? ¿Se va a cotizar con este tipo de actividades? Ahora, ¿para la población puedan llegar donde se encuentran ubicados? Este, nosotros ahora siempre realizamos esta actividad acá, ¿no? Al frontis del mercado zonal porque es una zona más transcurrida y invitar, ¿no?, a los que aún todavía no se suman, sumarse a esta actividad a intercambiar sus residuos reciclables en esta oportunidad con bolsas de tela, abonos, plantas. Y, como les menciono, ¿no?, lo realizamos una vez al mes. Ahora, ¿esto va a poner el día de mañana, bien? En esta oportunidad estamos solamente hasta la una de la tarde. Es un único día, como menciono, ¿no?, lo realizamos una vez al mes con el fin de incentivar más a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!